CAPÍTULO 5 DEL PROTOCOLO Artículo 36, PROTOCOLO Es el libro o conjunto de libros que se forma con los folios numerados de las actas notariales instrumentadas entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año, ambas fechas inclusive. Todas las hojas de cada volumen serán foliadas con el orden progresivo que les corresponda, escritas en letras y números. Artículo 37, CUSTODIA El protocolo será tutelado por el Estado y custodiado por el notario bajo su exclusiva y estricta responsabilidad, con la supervisión y fiscalización del Colegio Dominicano de Notarios, la Suprema Corte de Justicia y el Archivo General de la Nación. Artículo 38, LIBRO ÍNDICE Los notarios llevarán un libro índice de todas las actas auténticas que escrituren. Este índice contendrá la fecha y naturaleza del acta, los nombres de las partes, testigos y la relación del registro de la jurisdicción del notario. El libro índice será firmado y sellado por el Presidente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial a que pertenezca el notario, libre de tasa e impuestos. Artículo 39, CARACTERÍSTICAS DE LOS FOLIOS Los folios son la numeración continua de las hojas de papel del libro o protocolo que conforma el notario con la instrumentación de los actos, el cual debe revestir las siguientes características básicas. 1. Tendrán tamaño de 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. 2. Llevarán un margen blanco de 4 centímetros por la parte reservada para la encuadernación y un margen blanco de 2 centímetros por la parte opuesta. En el extremo superior de la hoja y en el extremo inferior habrá un margen blanco de 5 centímetros. 3. En la parte superior central del folio deberá figurar el escudo nacional en la versión oficial con la forma y los colores establecidos por la Constitución y las leyes de la República. 4. Las características que el Colegio Dominicano de Notarios establezca mediante el reglamento complementario de esta ley. Artículo 40. Protocolo notarial. El 1 de enero de cada año, los notarios abrirán el primer volumen, extendiendo una nota cuyos términos serán Volumen del protocolo de los instrumentos públicos correspondiente al año, fechará en letras y número, firmará y sellará para cerrar el volumen el último día del año, extenderá una nota que dirá así. Concluye el volumen del protocolo del año, que contiene la cantidad de instrumentos y folios, escriturados por el infrascrito notario, colegiatura número. Se fechará en letras y números, firmará y sellará. Artículo 41. Encuadernación de volumen. Cuando el volumen anual alcance los 150 folios, se debe encuadernar más de un tomo, por tanto se cerrará el primero y empezará el segundo con las notas expresadas en el artículo anterior, variadas en lo necesario para designar los meses que contiene cada tomo. Los diferentes tomos no se considerarán como volúmenes distintos, por lo cual no se interrumpirá ni volverá a empezar en el segundo la foliación del primero, debiendo expresarse en la nota final del último tomo de cada volumen, además del número de actas y folios del tomo, el número de actas y folios que formen el volumen. A más tardar el 31 de marzo de cada año, todos los volúmenes de los notarios correspondientes al año anterior deberán estar perfectamente encuadernados en un material que garantice su protección y conservación. Artículo 42. Publicidad del protocolo. El protocolo sólo será mostrado a personas e instituciones que justifiquen un interés legal o legítimo. Párrafo 1. Si el Colegio Dominicano de Notarios, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público o alguna otra autoridad judicial competente ordenan una inspección del protocolo, del libro índice o algún instrumento en particular, ésta se efectuará en la notaría o estudio de que se trate, en presencia del notario responsable de dicho protocolo o instrumento. Párrafo 2. La Dirección General de Impuestos Internos podrá exigir la inspección del protocolo, en interés de determinar la obligación tributaria de los notarios cuando así lo requieran las circunstancias. Artículo 43. Duplicados. Los notarios tienen la obligación de llevar por duplicado y por cada volumen un índice de todas las actas por ellos instrumentadas, observando el orden alfabético de apellidos de los otorgantes, con la expresión del acto o hecho, del número y fecha del acta y del número de folio en el cual se inició y la relación de registro. Artículo 44. Expedición de copias. El derecho a expedir copias pertenece solamente al notario u oficial público que legalmente posea el original. Párrafo 1. Son primeras copias cada una de las que se expiden para las partes interesadas en las escrituras o actas, sea cual fuere su número. Son segundas o ulteriores copias las que luego de la primera se expiden para la misma parte. Párrafo 2. Solo las primeras copias expedidas por el notario o las ulteriores autorizadas por la Cámara o Sala Civil del Juzgado de primera instancia, en los casos en que estas últimas aplican, podrán servir de título ejecutorio. Artículo 45. Certificación. Los notarios, al expedir copias de sus actas, certificarán en la parte superior de la hoja que la misma es fiel y conforme a su original, indicará su nombre, número de colegiatura, jurisdicción y fecha, proseguirá la transcripción in extenso del instrumento, la firma y sello del notario y la relación del registro. Párrafo 1. Los notarios no podrán expedir copias de las actas que deban ser registradas antes de haber cumplido con esa formalidad. Párrafo 2. Las actas relativas a transferencias, gravamen, afectación o que entrañen una actuación relacionada con inmuebles registrados, de conformidad con la ley de registro inmobiliario, no serán objeto de transcripción ante la conservaduría de hipotecas o el registro civil. Para los fines de fecha cierta y oponibilidad frente a terceros, bastará con el depósito de dicha acta en el registro de títulos correspondiente. Artículo 46. Ulteriores copias. Sólo en virtud de auto del juez de la Cámara o Sala Civil del Juzgado de primera instancia, por causa debidamente justificada podrán expedirse ulteriores copias que sustituyan a la primera de las actas notariales que contengan obligación de pagar sumas de dinero o entregar objetos susceptibles de evaluación económica. De dicho auto se hará mención al margen de la escritura original. Párrafo 1. Sólo podrá expedirse copias de actas notariales a terceras personas, en virtud de auto del juez de la Cámara o Sala Civil del Juzgado de primera instancia, siempre que justifiquen un interés legítimo. Párrafo 2. Para los fines de la presente LEI, se entiende por interés legítimo todo derecho o interés consagrado por la Constitución de la República, las leyes, decretos, resoluciones o reglamentos, cuya violación sea susceptible de causarle un perjuicio a quien lo alegue. Artículo 47. Número de actas. En todos los casos en que se expidan copias de actas notariales, los notarios harán constar el número de copias que corresponda según las actas expedidas, e igual dato harán constar en la escritura originaria. Artículo 48. Guarda de documentos. Los notarios están obligados a preservar los documentos de su archivo contra pérdidas y deterioros, y comprometen su responsabilidad siempre que no probaren que habían tomado todas las providencias y medidas posibles para evitar estos acontecimientos. Artículo 49. Licencia. El notario que sea autorizado a tomar licencia por la Suprema Corte de Justicia, o sea juramentado en un cargo público o función judicial, por lo cual queda suspendido en la función notarial, encargará de la custodia de su protocolo y archivo a otro notario de su jurisdicción o municipio. Esto deberá comunicarse por escrito a la Suprema Corte de Justicia y al Colegio Dominicano de Notarios. En los casos de suspensión de un notario, la entrega del protocolo y archivo se verificará siguiendo el procedimiento dispuesto acordado para el caso de licencia. Artículo 50. Renuncia o muerte. En caso de muerte, renuncia, destitución o inhabilitación del notario, este o sus herederos deberán entregar el protocolo y el archivo, bajo inventario, al Presidente del Consejo Directivo del Colegio Dominicano de Notarios, o quien haga sus veces, y éste pondrá en agenda el tema para ser conocido en la primera reunión directiva que siga a dicha entrega, y hará constar en acta las circunstancias del caso. En todo caso el colegio, sin pérdida de tiempo, solicitará al juez de paz del municipio que selle el archivo, teniendo el cuidado de asegurar todos los documentos que formen parte del protocolo. El juez será asistido por el Secretario del Tribunal y levantará el inventario correspondiente, dentro de un plazo que no excederá los tres días. Una vez terminado dicho inventario, dará parte al Consejo Directivo del Colegio Dominicano de Notarios. § 1º Dentro de los 15 días posteriores a la notificación del inventario, hecha por el juez de paz, el colegio publicará un aviso en un periódico de circulación en la provincia o el municipio de que se trate, o, a su falta en un periódico de circulación nacional, informando la fecha, hora y dirección del juzgado de paz donde se ejecutará la venta en pública subasta del protocolo notarial. El colegio hará uso de otros medios para informar sobre dicha venta y sólo serán aceptadas pujas de los notarios del municipio de que se trate. El producto de la venta se distribuirá así. 60% para el notario o sus herederos, 20% para el fisco y 20% para el municipio, salvo el caso de destitución, que el 60% se destinará a los planes educativos del Colegio Dominicano de Notarios. El juez de paz llevará la dirección y control de dicha venta. § 2º Los documentos que se encuentren en el archivo del notario y no pertenezcan al protocolo serán igualmente inventariados y entregados al notario adquiriente en calidad de depósito, para que éste los entregue a sus dueños cuando hubiere lugar. § 3º En el caso de que no fuere posible proceder a la subasta por haber quedado esta desierta o por no haber más de un notario en la localidad, el archivo quedará depositado en el juzgado de paz, y se procederá a la venta aún de grado a grado. Mientras el archivo permanezca depositado en el juzgado de paz y haya que expedir copia de algún documento, el juez de paz requerirá otro notario de la localidad para que la expida. Y si no hubiere otro notario, la expedirá el mismo juez de paz. CAPÍTULO 6 De la competencia para ejercer la función notarial. Artículo 51 Facultad exclusiva del notario. En los términos y alcances de la presente ley se consideran asuntos comprendidos en la facultad exclusiva del notario, mediante el ejercicio de su fe pública. 1. Todos aquellos en los que haya o no controversia judicial de carácter privado y los interesados le soliciten que haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos y situaciones de que se trate. 2. La instrumentación o levantamiento del acta de embargo de cualquier naturaleza. Dicha acta, además de las menciones propias, contendrán las enunciaciones establecidas al respecto por el Código de Procedimiento Civil. 3. La instrumentación o levantamiento del proceso verbal relativo a los desalojos, lanzamientos de lugares, protesto de cheques, fijación de sellos y puesta en posesión del administrador judicial provisional. Para todas estas actuaciones el notario requerirá dos testigos, a pena de nulidad del acto de que se trate. CAPÍTULO 7 De la vigilancia y supervisión. Artículo 52 Supervisión. La Suprema Corte de Justicia vigilará y supervisará el correcto ejercicio de la función notarial, mediante mecanismos por ella establecidos. Párrafo 1. El Colegio Dominicano de Notarios está obligado a colaborar con la Suprema Corte de Justicia, cuando ésta lo requiera, en todo lo relativo a la vigilancia y supervisión del ejercicio de la función notarial. Párrafo 2. La Suprema Corte de Justicia podrá auxiliarse del Consejo del Poder Judicial para cumplir eficientemente con la responsabilidad de vigilar y supervisar el ejercicio de la función notarial. Párrafo 3. Los Procuradores Fiscales visitarán, una vez al año, por lo menos, las notarías de sus jurisdicciones para verificar el estado del archivo notarial, en cuanto al orden, seguridad, y verificar si cumplen con las disposiciones de la presente ley respecto al protocolo y al libro índice. De estas visitas rendirán informe al Procurador General de la República. Artículo 53. Denuncia o querella. La denuncia o querella presentada ante el Colegio Dominicano de Notarios será tramitada a la Suprema Corte de Justicia, previo establecimiento por parte del dicho colegio, de los caracteres de seriedad de la misma. Párrafo 2. La Corte de Apelación Civil tendrá competencia exclusiva para dirimir conflictos que surjan entre los notarios o entre éstos y los funcionarios judiciales o de otros ramos que no sean de la competencia de otro tribunal, y determinará en los casos ocurrentes, el procedimiento que deberá seguirse cuando no esté establecido en la ley, así como resolver cualquier punto que para el procedimiento sea necesario. Capítulo 8. De la responsabilidad y del régimen del notario. Artículo 54. Responsabilidad Civil. Los notarios son civilmente responsables de los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del ejercicio de la función notarial, siempre que sean la consecuencia directa e inmediata de su intervención. Artículo 55. Obligación de comunicar. La autoridad judicial, fiscal, administrativa o tributaria comunicará a la Suprema Corte de Justicia y al Colegio Dominicano de Notarios, cualquier investigación que se realice contra un notario. Artículo 56. Jurisdicción competente. La jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad disciplinaria en que incurran los notarios, en ocasión de su ejercicio es la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial donde desempeñan sus funciones, la cual podrá aplicar las sanciones siguientes, atendiendo a la gravedad de las faltas cometidas. 1. Amonestación pública o privada. 2. Multa que oscilará entre 5 y 10 salarios mínimos. 3. Suspensión temporal con un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. 4. Destitución o revocación del nombramiento. La sentencia que al efecto dictare la Corte de Apelación será notificada al Colegio Dominicano de Notarios y podrá ser recurrida por ante la Suprema Corte de Justicia. En caso de destitución o cancelación definitiva del nombramiento, la Procuraduría General de la República solicitará al Poder Ejecutivo la cancelación del Execuatur. Artículo 57. Amonestación. La amonestación será siempre por escrito y si es pública la misma será insertada en el Boletín Judicial o en un periódico de amplia circulación nacional. Párrafo, se podrá imponer amonestación por 1. Ausentarse del país por un tiempo mayor a los 12 meses ininterrumpidamente sin previamente notificar por escrito a la Suprema Corte de Justicia a fin de obtener licencia y al Colegio Dominicano de Notarios para que los asiente en su expediente. 2. Trasladar su oficina o estudio fuera de la jurisdicción o del municipio asignado. 3. No atender con los requerimientos que le haga a la Suprema Corte de Justicia o el Colegio Dominicano de Notarios, para tratar lo relativo al ejercicio de su función, salvo causa justificada. 4. Incumplir con la tarifa establecida por la ley. 5. Descuidar la redacción de las actas cometiendo errores inexcusables o omisiones, aunque éstas fueran subsanables. 6. Impedir las labores de vigilancia y supervisión con respecto al correcto ejercicio de la función notarial. Artículo 58. Sanciones. Se sancionará con multas de 15 a 20 salarios mínimos del sector público por 1. Ejercer la función notarial no obstante estar sufriendo la sanción de suspensión temporal. 2. Transgredir las disposiciones de la presente ley cuando éstas entrañen la nulidad de la escritura, acta o testimonio. 3. Recibir monto de tributos, impuestos, tasas, contribución especial, y entregarlos con retardo injustificado. 4. Reincidir en cualquiera de las causales referidas en el artículo 57 de esta ley. 5. Instrumentar actas relativas a negocios jurídicos que escapan a la jurisdicción o municipio de su competencia. Artículo 59. Salario mínimo. Para los efectos de la presente ley se entiende por salario mínimo, el salario mínimo oficial del sector público vigente al momento de la fecha de la infracción. Artículo 60. Suspensión temporal. La suspensión temporal del notario de seis meses a dos, dos, años, se impondrá por 1. Desempeñar funciones por interpósita persona. 2. Usar un sello gomígrafo o seco sin haberlo registrado en el Colegio Dominicano de Notarios o poseer más de uno que difiera del registrado. 3. Establecer oficinas para prestar servicios fuera de su jurisdicción o municipio. 4. Revelar injustificada y dolosamente datos sobre los que deba guardar secreto profesional. 5. Instrumentar actos que involucren inmuebles registrados de conformidad con la Ley de Registro Inmobiliario sin proveerse de la correspondiente certificación de estado jurídico y del certificado de título o constancia anotada. Artículo 61. Destitución. La destitución de un notario procederá por 1. Incurrir en perjurio al dar fe de que una persona ha comparecido ante él sin esto haber ocurrido, o certificar que se ha procedido a firmar un determinado acto en su presencia sin esto haber sucedido. 2. Cometer falta de probidad en el ejercicio de la función. Se entiende falta de probidad. a. Permitir que un tercero haga sus veces, use su sello o su firma. b. Rendir informes falsos. c. Haber sido condenado a penas aflictivas e infamantes o infamantes solamente. d. Reincidir en la violación del artículo 60 de la presente ley. e. Constituirse en asociación y prestar el concurso de la función notarial a favor de causas y nobles. Artículo 62. Revocación. La revocación del nombramiento del notario procede por incapacitarse física o mentalmente para el desempeño de la función y por renuncia, previa decisión de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 63. Suspensión temporal. Cuando el notario acepte una función o actividad de las especificadas en el artículo 27 de esta ley, quedará suspendido en su función, la cual recobrará treinta días después de haber notificado por escrito a la Suprema Corte de Justicia y al Colegio Dominicano de Notarios que ha cesado la causa que generó su inhabilitación. Capítulo 9. Registro de testamentos y poderes. Artículo 64. Registro de testamento y poderes. La presente ley crea un registro de testamentos y poderes el cual estará adscrito al Departamento de Auxiliares de Justicia del Consejo del Poder Judicial bajo la supervisión del director del mismo. Párrafo 1. El Consejo del Poder Judicial queda facultado para establecer de manera obligatoria, por vía reglamentaria, todo lo relativo al funcionamiento del registro de testamentos y poderes. Párrafo 2. Habrá un subregistro de testamentos y poderes en cada departamento judicial que funcionará en la Secretaría de la Sala o Cámara Civil de la Corte de Apelación, salvo el Distrito Nacional, conforme a lo establecido por el artículo 65 de la presente ley. Artículo 65. Plazo para la presentación de un extracto de actuación. Los notarios presentarán al Departamento de Auxiliares de Justicia del Consejo del Poder Judicial o en la Secretaría de la Sala o Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial que corresponda al notario, dentro del plazo de cinco días hábiles, a partir de la instrumentación del testamento o poder, un extracto de la actuación haciendo constar nombre del testador o poderdante, lugar y fecha del testamento o poder, testigos requeridos al efecto, sin hacer figurar el contenido esencial del acto que otorga, modifica, revoca o amplia el testamento o poder. Párrafo 1º. En la eventualidad de que el notario no presente la actuación en el plazo antes indicado, en el Departamento de Auxiliares de Justicia del Consejo del Poder Judicial o en la Secretaría de la Sala o Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial que corresponda al notario, será sancionado por la Suprema Corte de Justicia con una multa equivalente a cinco salarios mínimos. Si persistiere se le podrá sancionar con la destitución. Párrafo 2º. Las sanciones previstas en el párrafo anterior se aplicarán al notario que se niegue a entregar las copias auténticas correspondientes que deba expedir en ocasión del fallecimiento del testador. Párrafo 3º. El encargado del Departamento de Auxiliares de Justicia de la Suprema Corte de Justicia o la Secretaría de la Sala o Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial, según el caso, expedirá acuse de recibo al notario respecto de la certificación de que se trate y mantener un registro con los nombres y apellidos de los testadores y poderdantes, así como la naturaleza y demás circunstancias de la certificación notarial que se expide. Párrafo 4º. Estas certificaciones serán mantenidas bajo custodia y conservadas en el orden en que fueron recibidas. Se podrá expedir copias certificadas de las mismas a solicitud de toda persona con interés legítimo o a su abogado apoderado, debiendo cumplir con los demás requisitos establecidos por vía reglamentaria. Asimismo se podrá certificar que en la oficina no ha sido depositada certificación alguna. También en este caso deberá cumplir con los requisitos reglamentarios.